La diócesis Sonsón Río Negro lanzó la campaña de comunicación cristiana de bienes 2018. La estrategia diseñada bajo el lema No nos podemos quedar parados desarrollará diferentes actividades que permitirá mejorar la calidad de vida de las comunidades en la región. Es una campaña en que se invita a sensibilizar a toda la comunidad creyente, a la comunidad católica y a todas aquellas personas que se deseen unir en poder colaborar y ayudar a los más necesitados. Para ello, desde la diócesis envían a los diferentes pueblos pertenecientes a la diócesis de Sonsón Río Negro unas pequeñas alcancías que ustedes quizás durante este periodo las van a ver mucho, las van a ver en los colegios, las van a ver de pronto en almacenes, en la misma catedral, en lugares donde encuentren esta alcancía. Cada moneda, cada dinero que ustedes depositen ahí, todo será llevado a los pobres. Justamente esta campaña quiere ser una motivación para toda la comunidad cristiana en este tiempo de cuaresma ante estas consignas del ayuno, la penitencia y la limosna de ayudar siempre al más necesitado. Según información que maneja la diócesis Sonsón Río Negro, en su territorio existen cerca de 143 mil personas que viven en la pobreza, es decir, que cerca del 25% de la población del oriente tienen dos o más de sus necesidades básicas insatisfechas. La diócesis maneja todo el tema de las casas pan y vida a nivel de diferentes pueblos, de diferentes municipios. Todo esto que se recoge primeramente pues llega a la diócesis, llega justamente al área de la pastoral social. Ahí en el área de la pastoral social se recoge y se destinan a las personas más necesitadas, dígase casas pan y vida para apoyar, dígase en personas que estén de pronto en bajos recursos. Hay una obra muy linda en Río Negro que poco a poco la estamos dando a conocer y que creo que ya ustedes la han conocido, que es la famosa Casa de la Misericordia, que es una casa que está en Río Negro para que todas aquellas personas que vienen de pueblos lejanos, digamos por esta zona, que de Argelia, que de Nariño, que tienen que ir de pronto al médico a Río Negro, que tienen algún familiar hospitalizado y no tienen lugar donde quedarse, ahí en la Casa de la Misericordia pueden acudir, quedarse en uno o dos días, ¿cierto? Simplemente pagando una ofrenda simbólica, pero que realmente es algo muy económico, es como tres mil pesos, no recuerdo bien, para poder quedarse ni poder atender y estar más pendientes y más cerca de los enfermitos. A todas estas obras de la pastoral social que tiene la diócesis, que son muchísimas, es que llega y se destina todo este dinero que se recoge. Esta campaña se extenderá hasta el próximo 29 de marzo, Jueves Santo.